Bien, señoras y señores, la LUC es algo bueno para la población y los números sobre las firmas no son reales. La ley de urgente consideración es algo que le hace bien al país y a la gente, y los números que difunde el Frente Amplio con relación a la cantidad de firmas que van recogiendo no son reales y gran parte de la población no va a firmar, afirmó el Edil Blanco Marcelo Silva. Yo hago una lectura que, bueno, que esto es ridículo, no son estos métodos, es una costumbre del Frente Amplio, de la izquierda, cada vez que son oposición utilizar este tipo de herramientas, se están manejando una nube de humo, estamos seguros que no es así como ellos dicen, y bueno, nosotros vamos a defender nuestra parte, que es la legalidad democrática de lo que es la LUC, la LUC le sirve a la gente, la LUC tiene muchos artículos que defienden lo que estábamos hablando hace un rato, que es la no pérdida de autoridad, y bueno, sirve de respaldo para un montón de cosas. No creemos que sea verdad, no vemos esa militancia, no vemos ese movimiento, al menos aquí en Artías no lo vemos, lo vemos todos los días, que incluso agentes del propio Frente Amplio no están a favor de lo que es la recolección de firma, como vemos lo de Orsi, como vemos muchos gremios que se oponen y que están contra la recolección de firma, no vemos que sea así, estas declaraciones para nosotros son el famoso manotazo del ahogado, que toda aquella persona que está haciendo algo, que está juntando firma, cuando ve que no está funcionando, bueno, salen a hacer declaraciones de como que se han juntado las firmas, como que se tienen las firmas a los efectos de que esto, bueno, tengan algún efecto en la población, pero para nosotros la LUC es democrática, la LUC es necesaria, incluso se dejaron muchísimas cosas afuera de la LUC que se podría haber aprovechado, como es el caso que estamos hablando también, el caso de la autoridad de los inspectores de tránsito, no es sólo insultar a policías, sino los inspectores de tránsito son insultados y son agredidos todos los fines de semana, tendrían que haber sido incluidos en esta LUC, en esta ley de urgente consideración, a los efectos de la recuperación también de su autoridad ante la sociedad. ¿Estuvo visitando Casa Abierta? Sí, estuve visitando Casa Abierta, tenemos este proyecto hace 10 años, venimos buscando que se optimice el tema de la recuperación, y bueno, como siempre Artigas en un debe, en el tema de la sala de desintoxicación, la sala de psiquiatría, desde el 2016 esta sala y no está funcionando, el resguardo funcionando de forma horrible, pésima, el Estado está en deuda con la recuperación de los adictos, estaba cuando el gobierno era el Frente Amplio, sigue en deuda siendo el gobierno del Partido Nacional, y como miembro del Partido Nacional tenemos que exigirle aún más al gobierno que cumpla con todas estas cosas. Y nosotros estamos firmes, tenemos una pirámide con tres proyectos, uno es el de la recuperación de las acciones, y el otro viene con el tema de la prevención por intermedio del deporte, y el tercer proyecto por intermedio de la cultura. Coincidimos bastantes cosas, estuvimos también reunidos con el diputado del Frente Amplio, y bueno, conclusiones bastante importantes y objetivos en común a trabajar para todos nosotros y para todos los partidos políticos, en especial de una vez por todas una sala de desintoxicación que funcione en forma en el Hospital de Artigas. Nosotros sufrimos aquí en casa, en la familia, en carne propia con el tema de las adicciones, y bueno, queremos que esto nunca más pase para los artiguenses, que esto no pase más a nuestra familia.